La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leticia Vargas Tinajero, aseguró que las obras de rehabilitación que se realizan en la calle Altamirano se culminarán antes de Semana Santa. Esto luego de cuestionarles sobre la incertidumbre que existe entre la ciudadanía que habita en la zona, pero sobre todo en el tramo del Callejón del Buche, lugar donde tradicionalmente se instalan los altares de Dolores. Pues bueno, comprendo la preocupación de la ciudadanía, sin embargo, pues espero que nos den el beneficio de la duda. Vamos a acabar en tiempo informa. De acuerdo con la funcionaria, los trabajos en este punto no han registrado algún retraso, por lo que reiteró el compromiso de culminar antes del viernes de Dolores. Sí, efectivamente, las calles se van a abrir completa, especialmente en esa, pues bueno, estamos considerando poner acelerante para que no haya ningún tipo de problema y la calle pueda ser abierta como siempre, o sea, como estaba antes de la rehabilitación. Y que puedan hacer lo del viernes de Dolores, sin ningún tema en cuestión. Dijo entender la preocupación de la gente que espera esta celebración, misma que destaca por la música, ofrendas y los productos gastronómicos que de ahí emanan. Entiendo su preocupación, nosotros estamos trabajando pues al ritmo, incluso incrementando el ritmo de trabajo. Las calles, como fue el compromiso que hizo el gobernador, se van a acabar antes de Semana Santa. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.